En este caso, quien habló sobre la inteligencia artificial fue una voz más que autorizada dentro del ámbito tecno. Me refiero al dueño de SpaceX, de Tesla y de X, Elon Musk. Hace unas horas, en una entrevista, hablando un poco sobre X, sobre todo, le preguntaron sobre la inteligencia artificial, qué piensa él sobre el futuro de la humanidad con respecto a la IA. Y él aseguró que la inteligencia artificial superará al ser humano más inteligente entre el año próximo o 2026. Textual, él dijo, si definís a la AGI, a la inteligencia general artificial, ahora les explico qué significa eso, como más inteligente que el ser humano más inteligente, creo que eso va a pasar el próximo año o dentro de dos años. En 2026, comentó el magnate cuando le consultaron sobre el tema. Él también se refirió a qué podría pasar para que esto no ocurra. Ahora, la falta de chips podría afectar, un tema que tratamos seguido, un tema que interesa mucho a Estados Unidos y a China, y la demanda de electricidad, que también lo hemos hablado, como la IA requiere y necesita mucha energía, no solo eléctrica, sino que también consume mucha agua, por eso es un tema central. Ahora, ¿qué es la AGI o la inteligencia general artificial? Es el paso siguiente, sería la inteligencia artificial que podría realizar con éxito cualquier tarea intelectual mejor que los seres humanos. Ya sea una tarea programable o no, porque hoy en día a la inteligencia artificial para que cumpla cierta tarea hay que programarla. Esta no. No, aprendería de forma automática, razonaría, como los seres humanos, entendería, aprendería, realizaría juicios de opinión, y además hay un límite actual que es el tema de las matemáticas. Como en la matemática hay una sola respuesta correcta, muchas veces la IA tiene problemas. Esta no tendría esos problemas. Podría hacer cálculos matemáticos o económicos. La diferencia radica en que la AGI podría operar sin la necesidad de una programación de forma autónoma y replicar a los seres humanos. Según Elon Musk, esto podría aparecer el año próximo o en 2026.